El uso de drones o vehículos comandados a distancia es una tendencia que crece en varios sectores. Pero para el sector agropecuario el verdadero desafío es poder cruzar este conocimiento agronómico con el software y eso transformarlo no solo en datos sino también en acción. Es por eso que nos dirigimos a Córdoba, al Intamanfredi, donde el ingeniero Ramiro Saenz analiza el verdadero alcance que tiene esta herramienta que promete una verdadera revolución. El uso de vehículos aéreos no tripulados, más conocidos como drones, ha impactado en la opinión pública los últimos meses. Recientemente el Intamanfredi convocó a los principales especialistas de la Argentina al primer curso sobre utilización de drones con fines agrícolas. Allí se analizó su potencial como herramienta de recolección de datos. Todo esto de los drones ya viene de hace un tiempo. Inicialmente, lamentablemente, empezó con la parte bélica. Yo hace cuatro años que empecé a desarrollar drones. Inicialmente, bueno, a modo jovista, a empezar a probar un poco que era toda esta tecnología nueva. Y realmente en otros países tal vez se vivía un poco antes toda esta revolución que hoy en día está en pleno auge acá. Ya en octubre del año pasado, acá en el Intamanfredi, se hizo la exposición de agricultura de precisión. Y recién ahí yo estaba trayendo el primer prototipo para, a nivel comercial, empezar a venderlo. Un prototipo como para mostrarlo, a ver cuál era el impacto con la gente. Hoy ya estoy acá trayendo la versión final, lista para comercializarla. Ahora estamos en pleno auge. Es como que se naturalizó todo esto de los drones. Ahora ya la gente lo acepta, lo tiene en mente, como para futuras aplicaciones, ver nuevos sensores, cosas por hacer. Eso es un poco lo que está bueno, la integración y sumar lo que la gente, digamos, que es la que va a generar las nuevas tendencias, ¿no? De cómo implementar estos drones. ¿Y cuál es la finalidad y funcionalidad que visualizan para el sector agropecuario teniendo en cuenta las grandes dimensiones? Acá en la Argentina lo que más tenemos es todo el sector agropecuario. Tenemos extensiones muy vastas y distintos tipos de cultivos. Entonces, en mi visión, el gran porcentaje de uso de drones acá en Argentina va a ser para la agricultura. La aplicación con distintos sensores. Ya de hecho, nuestra integración principal es la agricultura. Nosotros nos enfocamos a distintos tipos de sensores. Justamente hay sensores multiespectrales, sensores termales. En la agricultura, de precisión, es súper necesario, va a ser hasta requerido. Hay ciertos cultivos, tipo los arándanos, que son cultivos de alto rendimiento. Hay que hacer un seguimiento. Y justamente la otra parte es, hoy en día también se comercializa la calidad. No es lo mismo vender cualquier tipo de producto que vender productos de calidad. Y creo que ese es el valor agregado que podemos darle nosotros, ¿no? ¿Y cómo está conformado el universo de los drones? ¿Y cómo se adaptan los mismos a las necesidades de los productores en cada una de sus actividades? Bueno, es una muy buena pregunta, porque realmente, tal vez no hay un drone genérico que resuelva todo. Cada drone tiene su especialización. Por ejemplo, hay drones tipo aviones y tipo helicópteros o multicópteros. Los que están muy en auge, lo que uno conoce como drones, son los multicópteros. Pero justamente los multicópteros tienen esa capacidad de despegar y aterrizar en cualquier lado. Dar ese punto de vista único, casi estático, porque se puede quedar quieto. Y bueno, dar un panorama de todo lo que sería una extensión grande. Pero por otro lado, tenemos las alas volantes, que también están en un auge completo. Donde al campo también le aporta mucho, porque cuando hay muchas hectáreas para relevar, con un ala volante se puede llegar a 60 kilómetros por hora, o más también. Y se pueden hacer muchas extensiones y en una hora de vuelo, a 60 kilómetros por hora, ya se puede relevar un campo tipo. Entonces, cada drone tiene su aplicación. Es como que hay que buscar qué drone sirve para cada uno de los campos. Las aeronaves piloteadas a distancia tienen un automatismo que incluye la programación de misiones de vuelo con fines específicos, que van desde la captura de imágenes para determinar deficiencias nutricionales en cultivos, la detección de malezas o conteo de un rodeo vacuno. Principalmente en la integración, lo ideal es, cuanto menos botoncito o cablecito haya, es mejor. Hay que hacer una reducción de riesgos al máximo. Entonces, es fundamental tener completamente automatizado todo, previamente a hacer el trabajo que corresponde en cada lugar. Hay que tener toda la misión completamente revisada, ver cómo es el lugar, los árboles que hay, de qué forma incide el viento. Y todo eso se arma el plan de vuelo para tener justamente, al momento de volar, tiene que estar todo completamente automatizado. Uno tiene que focalizarse en lo que hace la herramienta. Y en caso de que haya algún problema, porque no estamos exentos de eso, existen lo que son, para mitigarlo, el failsafe, por ejemplo. En caso de que se pierda conexión entre el radiocontrol y el modelo, que vuelva al punto de partida. Otro de los controles que es fundamental en todo esto de los mundos de los drones, es el control de batería. Tenemos una batería que desciende a un nivel que llega un momento que no puede volar más, automáticamente que descienda, esté donde esté. Justamente depende del operador y las buenas prácticas que esto no suceda. Y un punto muy importante son las normativas de seguridad. ¿Cuáles son las necesarias para poder hoy volar los drones? Se está empezando a generar una normativa por parte de la NAC, porque hay que volarlo responsablemente. Nosotros, por nuestro lado, lo que tenemos son estas listas de checklist, donde uno chequea, decir, bueno, estado de las baterías, 100%, radiocontrol funcionando. Antes de volar, nosotros hacemos una prueba de que los motores funcionen bien, y siempre el primer vuelo es una prueba de cómo está funcionando, si vuela bien, si tiene alguna falla. Obviamente, todas esas buenas prácticas, nosotros las podemos tener, pero está bueno que esté regulado para que todo el mundo las tenga. La contraparte de esto es no regular en exceso. Hay ciertos límites que, si uno ya está metido en esto, ya sabe cómo volar, justamente estaría bueno que esté la certificación para los que estamos en esto y sabemos volar, seamos certificados y, justamente, seamos los profesionales, y sí, tal vez, cumplir un cierto protocolo, pero no sea un protocolo excesivo, que ya disminuya el nivel tecnológico, que disminuya el desarrollo, porque llega un momento en que si se empiezan a prohibir un montón de cosas, es como que desalienta el desarrollo. Yo, por mi parte, estoy comprometido a llegar a los límites que llegue. ¿Y cómo se puede llegar a completar la generación de información con el software para luego poder tomar decisiones y prescripciones para el próximo cultivo? El drone como herramienta ya está, está funcionando, y, de hecho, el valor agregado que podemos darle a todo esto es software. El software para hacer seguimiento, para hacer, por ejemplo, una cámara termal se puede hacer conteo de ganado. El valor agregado es eso, está liberado un poco a la imaginación y al desarrollo del software que se le puede dar a todo esto como para generar nuevos automatismos y generar nuevas tecnologías. Por ejemplo, ahora una tecnología que está por venir, que ya está, es evitar obstáculos. Entonces, en la medida que toda esa tecnología vaya creciendo, va a estar más naturalizado todo el tema de los drones. Van a estar entre nosotros y van a ser parte de todos los días. SAIS imagina las características que podrían tener los vehículos aéreos no tripulados en el futuro. Es la suma también de toda la tendencia, de todo lo que la gente nos va devolviendo día a día con sus necesidades. Yo tecnología que veo es tecnología que quiero tener acá para probar. Por ejemplo, hay universidades que están trabajando en micro radares, micro radares que se van a posicionar los drones de una manera autónoma. Van a poder colaborar entre sí los drones, interactuar con la gente. Está el computing vision, que los drones van a tener una visión inteligente. Entonces, el futuro es muy prometedor de todo esto. Realmente es una tecnología que tenemos que explotar al máximo. Hay que invertir muchísimo en esto. Y sobre todo, cada uno de su lugar aporta. Porque esto es la suma de la integración de todos. Porque el drone es una herramienta tecnológica, pero las necesidades son de todos.